El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Florida presenta la 19ª temporada consecutiva del ciclo Irradiar, un proyecto pedagógico en el cual los alumnos de Quinto Comunicación producen y conducen un programa de radiovisión. Pongo la radio, me siento en la silla para escuchar, entre comillas, mientras hago todo lo que hago. En el colegio, en el auto, el trabajo, en la casa, cocinando, tendiendo la ropa, jugando, su única compañía. Son esas voces que tanto la animan, es un lugar para los amigos, es un lugar para los entendidos, donde la información va por distintos caminos, porque somos de Quinto Comunicación y te damos nuestra opinión. La voz es la generación, entre comillas. Hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Gracias. ¿De qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de fotografía y del día del fotógrafo, por eso. ¿Cuándo es el día de fotografía? Ya fue el 21 de septiembre. Ah, bueno, Dolores, vos qué. Yo voy a entrevistar a Juan Carlos Moreño, que es un director y profesor de la Segura de Frontera y vamos a hablar un poco sobre ese tema. ¿Rolata Hoffman? Hola. Yo voy a contar un poco sobre una actividad que tuvimos en el colegio, en el cual todos los alumnos y profesores pudieron mostrar el arte que ellos hacen. Muy bien, mirad los plavos. Yo voy a hablar sobre las charlas TED. Federica. Yo voy a hacerles la pregunta del día, que es si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer una charla TED, ¿de qué tema hablarían? Y nos pueden responder esta pregunta en nuestro Twitter, que es arroba entre comillas 17, o por teléfono, que pueden comunicarse al 20 76 77 76 o al 20 53 61 04. Muy bien, hoy vamos a ver unos temas muy importantes. Vamos a ver todas las actividades que hicimos esta semana en el colegio. Tuvimos muchos eventos y nada, ¿podemos escuchar una canción? Fe. Fe. Sí. Ah, no, ¿cuál escuchamos? Una canción de Bob Marley que se llama Could You Be Love. Could You Be Love. Una canción muy linda que tuvimos nosotros, los alumnos de Tindo.com, en el colegio el lunes, que son las charlas TED, y para eso convocamos a la profesora Ana María Ovalde. Ana María, muchas gracias por venir. Hola. Gracias por invitarme. Bueno, queríamos preguntarte, ¿qué es una charla TED? ¿Nos podrías explicar? Mira, una charla TED es una charla sobre una idea transformadora, una idea que cada uno de ustedes consideró valiosa, con la cual tuvieron algún tipo de experiencia o conocimiento y que consideran tan valiosa que es capaz de transformar la realidad en que alguno puede vivir. La charla TED puede estar relacionada con alguna experiencia con emociones, ¿no? Como uno se avanza en la vida, o puede estar relacionada también con algún conocimiento más técnico. Cada uno tiene algo que le parece fabuloso, maravilloso y que puede ayudar a transformar la vida del otro. ¿Sí? Puede ser desde un avance tecnológico hasta esos trabajos internos que uno hace cuando bucea en el interior de cada uno. Ok. Contame, cuando a vos te hablaron de este proyecto de las charlas TED, ¿sabías lo que eras? ¿Estabas familiarizada? ¿Habías visto algún video? Yo había visto videos de charlas TED por internet, así que tenía algún conocimiento. No tenía conocimiento de que pudiera realizarse en las escuelas o que hubiera algún proyecto con educación. Por eso estas charlas se llaman TED-ED porque están dedicadas, si el proyecto está dedicado a las escuelas, a la educación. Y bueno, me resultó súper interesante cuando recibí la propuesta y fuimos a capacitarnos con otros dos profesores, bueno, con la directora del colegio, la señora Leticia Cerruti, con el profesor Christian Saint-Germain. Y después, bueno, quedó pensar cómo lo implementábamos y en qué espacio de la escuela, ¿no? Con quiénes. Sí, ¿y me podrías decir cuáles son los objetivos de este proyecto? Mirá, en realidad este proyecto, como la mayoría en educación, tiene un objetivo concreto que es que ustedes sean capaces de identificar cuál es el tema que cada uno de ustedes les interesa y llevar adelante esta charla y argumentar y demás y que puedan hablar en público sobre eso. Y otro aspecto del proyecto es algo que no se ve tanto, sino es un trabajo más personal de cómo uno identifica el tema que considera valioso para mostrar a los demás. Y ustedes saben que a algunos les resultó muy fácil identificar cuál es ese tema del que ustedes creen que merece la pena hablar y a otros no les resultó tan fácil. Algunos los temas fueron muy variados, así que identificar ese tema es un signo de madurez que, bueno, necesita mucho trabajo y eso yo creo que es lo más valioso para cada uno de nosotros. Encontrar el tema y poder desarrollar esa idea es mucho más importante a lo mejor que todo lo que vivimos el día lunes, que fue la exposición de estas charlas. Yo quería contar que nosotros tuvimos muchas clases para practicar la charla hasta que llegue el día de presentación en el cual asistieron otros alumnos de colegio, nuestros padres, sociales y que para nosotros fue una experiencia nueva y que nos costó un poco llegar a tener la charla completa y bien para presentarla. Pero quería que nos cuentes desde tu perspectiva cómo fue todo ese proceso hasta llegar a la presentación de las charlas. Mira, para mí fue maravilloso toda la experiencia con ustedes. Entonces, ya se los dije, ahora lo voy a decir en público, cuando hicimos la capacitación hablaban de grupos pequeños, de fuera del horario de clase. Nosotros lo conversamos mucho en el cole con los otros profesores, con Letizia y con Cristian y decidimos hacerlo para todos los alumnos. Y eso ya implicaba que los que asistieran a este taller no iban a venir motivados por sí mismos. No venían interesados en la charla, sino que venían a cumplir un espacio escolar. Entonces, eso era un desafío. Que todos se engancharan con este tema es un desafío. A mí me pareció también, perdón, que al principio fue más como una actividad obligatoria en el colegio y después nos enganchamos más con expresar nuestras ideas o armar la charla como más algo como algo personal que lo queríamos hacer nosotros, no tanto como una actividad obligatoria. Bien. Bueno, eso era lo que dudábamos, lo que más nos preguntábamos cómo llevar adelante, porque en realidad la mayoría de los otros clubes se llaman así cuando son en las escuelas de los otros clubes TED, era una invitación y solamente asistían los alumnos que tenían ganas o que les interesaba la actividad. Y nosotros lo propusimos dentro de un espacio escolar porque nos pareció valioso para todos los alumnos dentro del espacio de una materia. Así que quedaba como una materia obligatoria. Pero, y les dije esto ya en otras oportunidades, a mí me marcó mucho lo que todos, ustedes y sus compañeros hicieron el primer día que tuvimos un encuentro TED. Y eso me marcó, me parece que marcó todos los encuentros siguientes. Y es que en el momento de armar la mesa, modificamos la arquitectura, la estructura del aula en ese momento, pusimos todos los bancos en el centro para poner las sillas alrededor y poder mirarnos y conversar como en una gran mesa, sí, de una casa que no tenemos en el colegio. Entonces pusimos un mantel y cuando me descuidé, entre ustedes hablaron, alguno lo dijo, alguno lo sugirió de ustedes, no de los docentes, todos los celulares aparecieron en el centro de la mesa para no tocarlos mientras teníamos el encuentro. Y esa disposición que ustedes mostraron ese primer día, señaló la disposición que ustedes pusieron para el resto de los encuentros. Así que, bueno, eso me llena de orgullo y me encantó. Y yo creo que eso marcó la diferencia en esta actividad de algunas otras propuestas que pudimos haber hecho en la escuela. Tengo una pregunta, Ana María. ¿Cómo fue que eligieron a nosotros, a los de King Top Com? ¿Por qué fue que los eligieron? Y porque ustedes son mis alumnos, nosotros compartimos una materia que es metodología de la investigación. Como cierra, en realidad toda investigación tiene que tener una exposición, ¿no? La ciencia no queda guardada, se tiene que publicar. Así que, y como los temas de esos también podrían ser temas científicos, bueno, ahí, de todos los cursos que yo tengo, ustedes son los únicos de comunicación. Y me parece que los otros cursos son más chicos de secundaria básica o de economía y de ciencias naturales. Me pareció que lo más apropiado era trabajar con las charlas TED, con el grupo de comunicación. Otra pregunta. Vos, que estuviste al frente de este proyecto, ¿encontraste dificultades o también virtudes en los alumnos en sí? ¿O en qué cosas te costaron más, qué cosas viste más fáciles cuando hacías esto? Entonces, mira, cuando empecé, uno de los desafíos que se me presentaban o me imaginaban más difíciles era que todos los alumnos estuvieran dispuestos a hacer este camino. Y ese primer día dije, huya, yo me había preocupado por algo que no va a ser así. Y realmente no fue. A algunos les costó más el tema de elegir la idea y de desarrollarlo por esto mismo, porque a veces hay que bucear muy en el interior de cada uno. Y a veces eso es difícil porque o es doloroso, o bueno, eso depende de cada uno. Eso fue, creo, que lo más difícil. Y siempre trabajar con mucho respeto y con mucho cuidado de lo que cada uno en ese momento puede hacer o está dispuesto a hacer, ¿sí? Porque eso, el respeto, es algo que hay que cuidar. Entonces, bueno, no es hacer por hacer o hacer a los apurones. Hay que darse su tiempo, hay que respetar al otro, los tiempos del otro no son los de uno. Y ustedes vieron que algunos tenían rápidamente su charla completa y otros, hasta la semana pasada o hace 15 días, estaban dando hueco. Y la variedad de charlas que tuvimos de temas que se presentaron y la profundidad de los temas fue distinto. Y la duración de las charlas también fue distinta. O sea, algunas fueron de dos minutos y otras fueron de diez minutos. Eso, sí, eso hay que respetarlo. Y después, nada, el resto fue un lujo. Ya se los dije, la verdad que me encanta, lo disfruto. Así que no puedo decir que haya tenido inconvenientes que no tuvieran sorteos. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Ahora vamos a ver un video de las charlas TED que presentó un alumno que se llama Marco Filipich. Y hablo en su charla de ser parte. La charla nos va a introducir en una experiencia que quizás todos alguna vez en la vida la hemos tenido. A través de una actividad, a través de un deporte. La charla nos va a introducir en una experiencia que quizás todos alguna vez en la vida la hemos tenido. A través de una actividad, a través de una experiencia que nos permitió pensar las cosas de un modo distinto, como muchas de las que vamos a compartir esta mañana. Por lo tanto, les invito, como dice el nombre de la charla, a ser parte por Marcos Filipich. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al evento TED. Hace unos meses, cuando recién nos contaban del proyecto, yo no sabía de qué tema hablarles. Tenía que buscar un tema que sea original y les interese a todos. Hasta que se me ocurrió contarles algo. Algo que me fue pasando durante toda mi infancia. Algo que cada uno de ustedes ya se encuentra sin que nadie se los diga. Algo fundamental en la vida de cada uno. Soy una persona deportista. Toda mi vida hice deporte. De los 3 a los 12 años hice tenis. Entrenaba duro, competía, me gustaba. Pero al pasar de los años empezó a pasar algo raro. Mi gana de entrenar ya no era las mismas. Mi gana de entrenar ya no era las mismas. Y la competencia ya no la disfrutaba como antes. Y lamentablemente terminé dejando tres. Unos meses después, en 2013 ya, empecé otro deporte completamente distinto. Empecé Taipón, en un club a una cuadra de casa. Y lamentablemente se repitió la misma historia. A pesar de haber logrado grandes cosas, ya no encontraba nada que me motive a seguir. Y también terminé dejando. Por dos años no hice absolutamente nada. Y me arrepiento completamente de haber tomado esta decisión. Llegaba a casa del colegio y lo único que hacía era dormir. Un chico totalmente desganado. Hasta que... Hasta que un día, en el colegio, un profesor me dijo que... No podía ser que no haga nada. Que tenía habilidades que estaban siendo desperdiciadas. Y me mandó a un club a entrenar un deporte completamente distinto. Me mandó a entrenar Humble. Y Humble es el deporte que hoy en día, dos años después, sigo practicando y sigo entregando. Y me sigue gustando como el primer día que empecé. Y ustedes se preguntarán por qué el Humble sí y el tenis y el taekwondo no. Y esa pregunta se la respondo con una simple palabra. Equipo. Equipo. Nunca se pusieron a pensar en qué significa esta palabra. Cuando a mí me dicen equipo, se me vienen a la cabeza miles de recuerdos inolvidables. Llanto, alegría, tristeza. Ese sentimiento de confiar en alguien y... Me sigue gustando como el primer día que empecé. Y ustedes se preguntarán por qué el Humble sí y el tenis y el taekwondo no. Y esa pregunta se la respondo con una simple palabra. Equipo. Equipo. Nunca se pusieron a pensar en qué significa esta palabra. Cuando a mí me dicen equipo, se me vienen a la cabeza miles de recuerdos inolvidables. Llanto, alegría, tristeza. Ese sentimiento de confiar en alguien y que esa persona confía en vos es algo que no se compara con nada. Pero esta charla no es de deporte. Lo que yo les quiero contar es que sale parte de algo de lo más lindo que le puede pasar en la vida. Y como le pasó a mí, encontré la fuerza de seguir en los demás. Y para el que no se dio cuenta todavía de eso les voy a hablar. De la importancia de ser parte. Me imagino que todos de acá habrán sentido la muerte de un ser querido. Y sí. Y sí, es algo horrible. A mí me pasó, en mi caso, mi bisabuela y lo sufrí mucho. Es un dolor mucho más grande que un dolor físico. Es algo inexplicable. Estoy seguro, pero seguro, que cada uno de ustedes pudo salir de esto solamente con la ayuda de los seres queridos. Apoyándose en ello. Todos de acá, desde el momento mismo en que nacemos, ya tomamos parte de algo. Ese mismo momento ya somos parte de una familia, cuyo objetivo es la felicidad de todos. Y aparte del colegio y el trabajo y compañeros de curso, yo encontré mi lugar en algo tan lindo como el deporte. Y finalmente en mi vida me sentí verdaderamente parte de algo. Lo que comparto con mi equipo va mucho más allá de lo que se pueda vivir en la cancha. Lo queremos y apreciamos y todos compartimos ese sentimiento de poder apoyarse a los demás y saber que los demás están apoyando a todos. Es algo que todos tenemos el derecho a sentir. Los invito a pensar algo. ¿Alguna vez en su vida se sintieron solos y no supieron a quién acudir? ¿O alguna vez les pasó algo muy malo? ¿No tenían a nadie en quién apoyarse? ¿O es más, peor? ¿Alguna vez les pasó algo muy bueno y no tenían a nadie a quién encontrárselo? Después me amamos en el corazón y les digo. A mí me pasó. Sé lo que se siente sentirse solo. Y sí, es horrible. Solo. ¿No les parece loco como una palabra tan simple como dos sílabas pueda causar tal sentimiento de angustia? Por eso vengo acá a proponernos una solución. Quiero que sepan que si son parte de un equipo, sí se pueden. Pueden salir de esa situación horrible apoyándose en los demás, encontrando la fuerza en ellos. Y cuando esta chava no era de deporte, cuando hablo de equipo hablo de sus amigos, del trabajo, su familia. Mira, todos estos años de vida me llegaron a pensar que una de las cosas que no se dio cuenta todavía de eso es lo que voy a hablar. De la importancia de ser parte. Me imagino que todos de acá habrán sentido la muerte de un ser querido. Y sí, es algo horrible. A mí me pasó, en mi caso, mi bisabuela y lo sufrí mucho. Es un dolor mucho más grande que un dolor físico. Es algo inexplicable. Estoy seguro, pero seguro, que cada uno de ustedes pudo salir de esto solamente con la ayuda de los seres queridos, apoyándose en ellos. Todos de acá, desde el momento mismo en que nacemos, ya tomamos parte de algo. Ese mismo momento ya somos parte de una familia, cuyo objetivo es la felicidad de todos. Y aparte del colegio y del trabajo y compañero de curso, yo encontré mi lugar en algo tan lindo como el deporte. Y finalmente, en mi vida, me sentí verdaderamente parte de algo. Lo que comparto con mi equipo va mucho más allá de lo que se pueda vivir en la cancha. Los queremos y apreciamos. Todos compartimos ese sentimiento de poder apoyarse a los demás y saber que los demás están apoyando a todos. Es algo que todos tenemos el derecho a sentir. Los invito a pensar algo. ¿Alguna vez en su vida se sintieron solos y no supieron a quién acudir? ¿O alguna vez les pasó algo muy malo? ¿No tenían a nadie en quién apoyarse? ¿O es más, peor? ¿Alguna vez les pasó algo muy bueno y no tenían a nadie a quién contárselo? Me pongo una mano en el corazón y les digo. A mí me pasó. Sé lo que se siente sentirse solos. Y sí, es horrible. Solo. ¿No les parece loco como una palabra tan simple como dos sílabas pueda causar tal sentimiento de angustia? Por eso vengo acá a proporciones una solución. Quiero que sepan que si son parte de un equipo, sí se pueden. Pueden salir de esa situación horrible apoyándose a los demás, encontrando la fuerza en ellos. Y cuando voy a escuchar la manera de deporte, cuando hablo de equipo hablo de sus amigos, el trabajo, su familia. Todos estos años de mi vida me llegaron a pensar que una de las cosas más importantes es formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Por eso, así, los invito a todos a formar su propio equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 María, que fue la que nos ayudó a hacer las charlas TED y tuvimos un ejemplo de charla TED. Les voy a repetir la pregunta del día, que es si ustedes tendrían la oportunidad de hacer una charla, ¿cuál sería su tema? Y les voy a leer un par de respuestas que ya nos dieron en el Twitter, que puede ser arroba entre comillas 17 o en los números de teléfono 2076-7776 o 2053-6104. Una de las respuestas fue que hablarían del patrón repetitivo que hay en la vida, otra fue que hablarían del arte, otra fue que hablarían de la ecología y de cómo podemos hacer para ayudar al planeta y otra fue que hablarían de la solidaridad. Bueno, y Ana María, vos, si tuvieras que hacer una charla, ¿de qué hablarías? Hablarías de mi vocación, que es mi profesión, que es a lo que me dedico y de lo que todos los días me divierte hacerla y me enamora, porque si no, la verdad que seguramente no podría, pero todos los días elijo hacer esto, que es lo que más me gusta. ¿Y ustedes cómo pasaron esta experiencia? ¿Cómo vivieron este proyecto? Bueno, yo creo que fue re difícil al principio para todos, o sea, conseguir un tema, hay gente que lo consiguió re rápido igual, pero formularlo como, porque es un tema que es muy tuyo, muy propio, o algo que te tocó o una pasión y al principio fue difícil o no tenías muchas ganas, pero al final nos encantó a todos, nos re gustó la experiencia. Y también tener que subir al escenario. Fue muy difícil. Yo no estaba nada nerviosa, no entendía por todos tan nerviosos y después cuando me subía al escenario estaban todos mirándome así callados, me quedé tipo, bueno. A mí me pareció que cuando la parte más difícil fue decidir sobre qué era la charla, porque tenía muchos temas los cuales me interesaban, pero no sabía cómo elegir uno y ustedes me dijeron que trate de juntarlos y de todo eso hacer un tema. Y me llevó al tema del que hablé y que de verdad me gustó y me convenció. A mí me pasó que cuando lo que dijo ella recién de juntar los temas también lo quise hacer, pero cuando salió el tema no me gustó, no me convenció, entonces lo tuve que cambiar y estuve mucho cambiando el tema varias veces hasta que por fin elegí uno y lo desarrollé y bueno, pero estuvo bueno. Bueno, la charla que vimos de este chico Marco Filippich, que fue para mí una de las mejores porque se supo expresar muy bien así también con el protocolo o como se diga, de la charla TED, como con esa emoción que dio el público que lo dijo muy bien y también eligió un tema también muy bueno para transmitir en este tipo de charlas. Y además de las charlas TED esta semana tuvimos muchos actos y actividades diferentes y eventos y ayer tuvimos la fiesta de los 85 años de colegio y lo vi el día de Santa Teresita y queremos preguntarte cómo lo vivieron ustedes, los directivos y los profesores. Bueno, es una época de mucha emoción y mucha nervio porque hay muchos actos y muchas cosas. Para ser. Esta semana hubo muchas presentaciones en los distintos niveles del colegio con clases abiertas, de museos. Nosotros hicimos el lunes, aprovechamos para mostrar el resultado de este proyecto que fueron las charlas. El martes hicimos, creo que es el próximo tema del que van a hablar, la presentación de las bandas. Ayer hicimos la misa con todo el colegio y vino el obispo y celebró con nosotros y con otros colegios, las autoridades de colegios vecinos, inspectores, distintas autoridades del municipio, los 85 años del colegio. Bueno, muchas actividades todos los días. Mañana tenemos una cena con todos los docentes del colegio. Así que, mucho por hacer y muy contentos. Piensen que muchos de los docentes y de las autoridades del colegio fueron alumnos y trabajaron en el colegio durante muchos años. Yo tengo 30 años ya en el colegio, así que... y 30 años como docente. Más, yo fui alumna del colegio secundario, no hice la primaria en el Santa, así que es parte de nuestra vida ya. Y festejar un cumpleaños así es como festejar parte de nuestra vida ahí. Así que, muy lindo. Bueno, para cerrar esta... tanto te queríamos agradecer por todo, por agradecer también a los directivos, aprovechar por toda esta semana de evento que tuvimos, salió todo muy lindo. Y a nuestros tutores de la charlatera también. Nos gustaron mucho todas las experiencias. Y está bueno también que el colegio de... tanto espacio... Para expresarnos y todo. Y también, bueno, una mención a Cristian y a Leticia que también fueron de mucha ayuda para la charlatera, además de Ana María, que... bueno, hoy la entrevistamos a ella, pero en realidad fueron los tres los que nos ayudaron para hacer este evento, que nos sale todo muy lindo. Bueno, bueno, ahora vamos a ir a una tanda y después vamos a ver unos avisos de grooming que hicimos en las clases de comunicación. ¿Entre comillas? Solo para entendidos. Alberto me dijo de juntarnos. ¿Qué le digo? Mmm... no sé. No creo que tenga 16 como dice. Le digo que sí. ¿Qué tanto si tiene 17 o 18? Hola. Estaba esperando. ¿A mí me hablás? Estoy esperando a alguien. Soy yo, Alberto. ¡Vamos! No sé. Me dijiste que tenías 16. Si sabés de un caso de grooming, comunicate con el Inadi al 0800-999-2345. Estás escuchando, entre comillas.